ni a los trabajadores. ¿Estás dispuesta a poner el ejemplo de decir aquí voy buscando esta posibilidad y tengo esto para que cuando se haga una evaluación se diga, se salió con esto? Va a ser una encuesta, una encuesta pública. No, me refiero a tus bienes, a tus riquezas. Ah, por supuesto. Para que no haya otra persona que diga, miren la que le reclamaba Enrique Alfaro. No, yo tengo muy poco, pero ganado con el sudor de mi frente y con el esfuerzo. De todos los días, de todos los días. Hace apenas unos días, tomé unos días de descanso, porque tenía 19 años sin tomar vacaciones. ¿En serio? Sí, porque soy muy responsable. No me gusta ser irresponsable, no me gusta defraudar, no me gusta prometer lo que no puedo cumplir. Y soy muy seria en eso. Soy una persona profundamente comprometida con lo que hago. He tomado retos que alguien me decía, ay no, ¿para qué haces eso? Oye, ¿para qué te involucras? No, bueno, si estás re bien, ¿para qué haces? Y lo hago. Y a mucho orgullo ha salido muy bien.